¡Blanca, feliz cumple vieja! ¡Feliz cumple! Gente, este sábado 18 de julio Blancas Lenguas está festejando sus 10 años los esperamos a todos allá no podemos participar, no vamos a tocar a San Francisco así que, éxitos, pásenla muy lindo ¡Rock and Roll! ¡Vamos Blanca! ¡Dale, dale! ¡Esta va para vos, flaco! ¡Fuerte! ¡Dale, dale! ¡Dale, toca! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!